Analicemos la perspectiva de los precios del partido amistoso del Salvador, la selección del Salvador, ante el Inter Miami de Lionel Messi, donde todavía no hay garantía de que la pulga aviónica jugará a los 90 minutos. Unos manejan que contractualmente ya están pactados 45, pero seamos honestos, así sean 15, 10, 20, 30, 90, Messi no va a jugar al 100%. Y si a mí me causa mucho escozor estos precios es porque desde hace 5 años yo vivo en Estados Unidos y he tenido la oportunidad de cubrir los precios de todos, hasta los más grandes eventos deportivos, que no tengo ningún problema con que los precios de reventa lleguen a estas cantidades o a mucho más, porque ahí ya depende de cada quien. Pero que la organización, tomando en cuenta el poder adquisitivo que hay en El Salvador, comparando los precios que se vienen desde la MLS, desde que debutó Lionel Messi, es cierto. Yo te he dado uno a uno los partidos, dándole seguimiento a los precios exorbitantes, pero son en reventa. Para ir a ver a Messi, tanto en Florida, como en Texas, como en cualquier lado, hay personas que en el precio normal pagaron mínimo 80, 90 dólares. Pero si no lograban entrada, pues les tocaba pagar mucho más, 300, 200, qué sé yo. ¿Que para ir a ver a Messi vale la pena una gran inversión? Me parece que sí. Que si es justo, me parece que no. Me atrevo a decir que la clase media alta es la que más tendrá acceso para llevar a sus uno o dos niños a ver a Messi. Y la clase media que se atreva a pagar esos precios va a quedar muy, pero muy mal para este mes de diciembre. En eso se piensa. El poder adquisitivo de El Salvador, a pesar de que ha estado ligado al de Estados Unidos con las remesas, no es proporcional a los precios que estamos viendo. Aunque me vengan a explicar de que esto es un negocio, y yo soy el primero que dice que el deporte es un negocio, que esto no es una ONG, que nadie juega de gratis, que nadie juega de gratis. Pero a mí no me vas a venir a decir lo contrario cuando se arma una expectativa sobre uno de los grandes jugadores. Al final es un evento privado. No dudo que eso se va a llenar de eso, no tengo ninguna duda, porque sabemos lo que mueve Messi. Pero una cosa es la prudencia y otra cosa es el sentido común. Ahí te la dejo. Opiniones, vos lo vas a pagar, lo pagarías, estás analizándolo, qué dice tu familia, porque ir a ver a grandes jugadores, campeones del mundo, es una gran cosa, todos lo sabemos. Pero este es partido de exhibición, dice Nunoz, es un amistoso internacional. Opiniones y seguime para andar en la jugada.